Algo se mueve aquí Pues sí, se trata de una bolsa muy bonita, por cierto, de Fujifil X Qué nervios dejarme abrirlo Aquí está, aquí para que veáis la bolsa, yo la veía antes y me parecía muy chula Pero lo que realmente es chulo e interesante y bonito, pues es lo que tengo en mi mano Fujifil XT4 Y claro que se movía algo ahí, porque realmente esto que oís, esto que podéis oír aquí y ver por aquí Se trata del nuevo sistema de estabilización que incorpora el sensor de la Fujifil XT4 Sensor y procesador que hereda de XT3, con lo cual estamos hablando que es una evolución Una evolución de estas que llamamos tranquilas, entre comillas, del fabricante Y que bueno, pues partiendo del mismo sensor y procesador y con respecto a esto Pues prácticamente, podríamos decir, partiendo casi de la misma cámara Incorporan un estalizador de ópticos a un estalizador de imagen en el propio sensor Y esto nos va a permitir, pues bueno, solucionar una de las reivindicaciones Que más ruido han hecho, por lo menos en los últimos años Por muchos de los usuarios de Fuji, es decir, querían tener ese sistema de Fuji X Pero echaban de menos que tuvieran esos estalizadores en los propios cuerpos Conocíamos una gran gama de objetivos con estalizador del propio fabricante Pero ahora se suma, digamos, el estalizador en la propia cámara Para conseguir resultados realmente óptimos en cuanto a esto Ya que podríamos compensar hasta, mejor de los casos, 6,5 pasos Con lo cual, es un grado de compensación Con muchos de los objetivos del sistema Fuji X Pues realmente interesante Hay que echar un poquito para atrás la mente O el recuerdo de lo que es el sistema Fuji X Para, disculpar, recordar que ya hubo un sistema Una cámara del sistema X Que era la H1 Que ya incorporaba este estalizador de imagen Estalizador y cámara que se sigue vendiendo ya Quizá sus últimas unidades en el mercado Y que, bueno, que de alguna manera nos encontramos con un producto Que ya sí tenía y existía este estalizador Pasa que es cierto que, bueno, pues tecnológicamente hablando Esta cuarta generación, tanto de sensor de 26 millones de píxeles Decíamos, tipo BSI, retroiluminado Junto con el procesador X, también de cuarta generación Pues esta X-H1 se quedaba un poquito lejos en cuanto a esto Y, bueno, pues Fuji ha decidido con poquito tiempo Con respecto a lo que salió X-T3 en el mercado Año y medio más o menos en el mismo Pues evolucionar este producto Es cierto, que ya os adelanto, que van a convivir ambos modelos Y la diferencia real de precio Que estaría en torno a los 500 euros de una a otra Pues digamos que creo que puede haber soluciones O de alguna manera cámara para diferentes tipos de público Aquellos que realmente sí que necesiten Una vez buscando las características de este estalizador Y ojo, de alguna cosita más, que no solo radica solo en la estalización Si que tiene alguna mejora Que, bueno, insisto, que aunque más Lo que no me ha llamado la atención es el movimiento del propio estalizador Pues hace que la cámara hayan aprovechado para mejorar aquello que era posible Realmente la X-T3 Os he comentado en innumerables ocasiones Que se trata de una cámara muy completa, muy redonda Un sistema que realmente, pues en cuanto al sistema óptico Pues cómo ha crecido, de la manera que lo ha hecho Con sus altibajos también, por supuesto Pero creo que un sistema que está muy consolidado en el mercado hoy en día Y que luego esta X-T4 viene a consolidarlo un poquito más Y que, bueno, la posibilidad de que haya las dos variantes Pues hace que pueda estar, pues francamente bien Pues la posibilidad de tener esas dos opciones y comprar una y otra El aspecto, como veréis, es muy parecido Realmente son cámaras muy semejantes Pesa un poquito más la X-T4 Tener en cuenta que internamente el estalizador ha hecho Que el fabricante ya tiene que cambiar también lo que es el obturador Es un obturador tan indiferente Un obturador que nos va a permitir Pues incluso tener una mayor tranquilidad Puesto que dentro de esto Siempre es un dato un poco anecdótico De los 150.000 ciclos de disparo Que aseguraba teníamos consolidados también O asegurados con X-T3 Aquí pasamos al doble Es decir, está fabricado de tal manera Para que aguante el doble en cuanto a duración Es un dato más de los que hay que tener en cuenta Y que, bueno, pues también hace que nos permita Pues tener, digamos Diferentes características que enseguida Pues si os parece, os vamos a nombrar El estalizador, volviendo un poco a ello Esta, digamos, gran ventaja Esta gran característica que tiene X-T4 Con respecto a X-T3 Y comparándolo con X-H1 Puesto que, de alguna manera Sería la mejor manera de poder compararlo En un producto que ya Fuji Si tuvo con este estalizador Pues es como 8 veces más preciso Si queréis un poco Ponernos un poco en lugar Con respecto a lo que conocíamos Para ello, pues hemos pasado Un sistema de compensación por muelles Por un sistema de magnetismo Hemos hecho, pues O han hecho, mejor dicho Mejoras en los giroscopios Que hace que tengamos este estalizador Esta estalización realmente buena Y luego, bueno Pues el propio rendimiento De este estructurador nuevo Hace que el resultado final De lo que es El sistema de estalización de X-H1 Sea francamente interesante Decíamos 6,5 Para hasta 18 objetivos De los 25, no, mejor dicho De los 29 existentes del sistema X Creo que está por ahí Cerca de la treintena Prácticamente 20 ya O 18 Van a poder conseguir unos grados De estalización realmente óptimo De hasta 7,5 pasos Y esto realmente es un sistema Pues de estalización muy importante Y para un fabricante Que, bueno, pues Había tenido solo unos coqueteos Dejámoslo así Con el tema de cámaras Con estalizador incorporado En el propio cuerpo de la cámara Creo que es un gran avance Luego hay que tener en cuenta también Que se sumaría Un segundo estalizador electrónico En este caso solo Para cuando estemos grabando vídeo Con un pequeño factor de recorte Pero que nos ayudaría Pues poder filmar Filmar, mejor dicho Grabar De alguna manera muy A mano Sin necesidad de ningún tipo de steady Y estos son los datos Realmente Interesantes En cuanto al diseño Decíamos que es muy Es muy parecido Pero aquí donde también Ahora que estoy abriéndola Pues Digamos Hay otra gran diferencia El sistema Del LCD El sistema abatible del LCD Hace que sea muy diferente Esto que Nunca llegamos a entender bien O yo por lo menos De alguna manera Sí que lo critiqué Porque esto que es un sistema Un tanto raro Digamos De ser abatible Aquí sí que nos encontramos Una pantalla abatible De las que yo denomino De verdad Es decir Una pantalla abatible Que nos va a permitir Pues de alguna manera Tener un sistema Más cómodo A la hora de poder hacer Digamos Grabaciones de vídeo O incluso de fotografías Con ella Esto es una de las cosas Que realmente Pues merece la pena Destacar también De este nuevo modelo De X-T4 Que es esta pantalla Pantalla LCD Con más de un millón Sistientos mil puntos Táctil Que nos va a permitir Pues tener un control De muchas de las funciones Que tengamos que hacer O bien a nivel de menú O a nivel de cualquier otra Característica De la propia máquina Que luego Pues en definitiva Nos permite Pues tener un acceso Realmente interesante En cuanto a esto Luego pues el visor De a nivel de ojo Que ya encontrábamos Un visor espectacular Aquí no ha habido Mucho que tocar Más de tres millones Y cientos mil puntos En un visor A nivel de ojo Como tenía la X-T3 Es lo que le da X-T4 Y que de alguna manera Pues en este sentido Insisto que son muchas Las cosas que son iguales O parecidas Y que de alguna manera Bueno pues es un poco Tocar solo aquello Que realmente era necesario Y la tercera gran ventaja Decíamos Estabilizador Este pantalla LCD Diferente Abatible Y con más resolución Radicar la batería La autonomía Quizá era otra de las cosas Que a Fuji Se la había Hecho ver Muchos usuarios Y era que bueno Pues la autonomía De las famosas NP-W126 Baterías que montaba Pues casi todas las generaciones De Fuji X Prácticamente todas Pues han decidido El fabricante Quizá con buen criterio Pues para meter más miliamperios Para tener más autonomía Pues hacer esta evolución La batería es esta que veis aquí Totalmente diferente A lo que conocíamos Hasta la fecha Y es una batería Pues que se llama WNP También W235 Y con la posibilidad De tener un rango De disparo Muy superior De hasta 600 disparos Y que bueno Pues hace que También esto es muy relativo En cuanto a 500-700 disparos 600 puede ser una media Muy adecuada Pero es muy relativo En cuanto a que Bueno Depende un poco del uso De que cada uno lo quiera hacer ¿No? Acompañado a la cámara Pues sale también al mercado Pues este nuevo grip Es el VGXT4 En el cual Aparte de la batería Que incorpora la propia cámara Y que dejaríamos ahí Pues tendríamos dos baterías más Como esta que os acabo de enseñar Pues hasta dos aquí metidas Que la pondríamos Pues en la parte de aquí abajo Y que bueno Pues esto ya unido A lo que es la cámara Pues tendríamos este mayor Crecería la cámara Para tener un mejor grip En cuanto a Sobre todo con las ópticas largas Esto puede ser muy agradecido Tipo pues al 50-140 O al 100-400 Objetivos más voluminosos Más pesados También el 17-55 Desdoblando todo Lo que son las funciones De diales En cuanto a todo Y hace que de alguna manera Pues tengamos una mayor Digamos comodidad en el agarre En este caso La autonomía Pues fijaros Son tres baterías W235 Pues con lo cual Estaríamos hablando De unos 1700 disparos Y esto ya sí que estamos hablando De una gran autonomía Podríamos hablar De una gran autonomía Otra de las cosas Que nos llama la atención Es este botoncito Que veis aquí En el dial grande Pues podemos seleccionar De una manera muy rápida Pues entre el modo Estil y el modo foto Esto cada día Lo estamos viendo más En cámaras de fotos O en cámaras Tipo CSC En otros fabricantes También lo veíamos No hace mucho Si no mal recuerdo Con la Sigma FP Y también con otros En cuanto a que Ya separan totalmente De alguna manera La forma de manejar La cámara Incluso los propios Menús Incluso los menús De personalización Si estamos trabajando En el modo estilo En el modo foto Esto O sea En el modo estilo foto Quiero decirlo En el modo movie Que sería el modo de película De cine O como lo quiera llevar Imagen de movimiento En cualquier caso Todo esto nos permite Pues tener ese mayor Digamos control Ahora del manejo Y que bueno Pues incluso botones Como el Pueda ser el Queen menu Menú que se utiliza muchísimo De cara a ir a los atajos Del propio menú Nos va a permitir Que cuando estamos En el modo vídeo Aparezcan de una manera Y cuando estamos En el modo foto Pues de otra diferente Con lo cual Esto también creo Que es un dato Muy interesante Muy a tener en cuenta Y que nos permite Pues de alguna manera Pues trabajar De maneras diferentes Dentro de lo que Ya casi todo Se ha fusionado Que es el vídeo Y la foto ¿Verdad? Hablando de vídeo Pues también hay una mejora Que es el tema De cuando estamos grabando Para hacer un cámara lenta En el caso del Full HD Llegamos hasta los 240 fotogramas por segundo De los 120 que teníamos aquí Sigue manteniendo Los valores De 4K a 60p Bueno pues la profundidad De color a 10 bit 420 en tarjeta 422 si utilizamos La salida limpia HDMI Son funciones que también La X-T3 En el mundo del vídeo Ha funcionado Francamente bien Son muchas las unidades Vendidas para estos fines Y con X-T4 Y con este sistema De estabilización Que os decía Aparte de la Digamos propiamente mecánica De lo que es el estabilizador De imagen Se incorpora La actualización O sea la estabilización electrónica Que en el mundo vídeo Entraría a jugar Y que bueno Pues no permite Pues eso Hacer esas grabaciones Incluso con la pantalla Hasta que os decía De una manera muy cómoda Y sin necesidad Digamos de tener que utilizar Ningún elemento De estabilización Independiente Con lo cual Creo que es otro De los valores Que hay que decir a Fuji Y ese gran esfuerzo Que ha hecho En los últimos tiempos Diríamos en el mundo vídeo Ya que en el X-T3 Esto lo resaltaba mucho Y ahora con X-T4 Pues yo creo que viene un poco A seguir consolidando Esa gran apuesta Que está haciendo también Para el videógrafo Y aquí entra a juego Otra cosa Que se me viene a la cabeza Y os trae a esas pequeñas diferencias O sea, muchas pequeñas diferencias Que tenemos de un producto a otro Y es el De los modos de simulación de película Nos encontramos Con un nuevo modo de simulación de película Y que de alguna manera Bueno, se llama Blitz Bypass Y bueno, pues viene un poco A profundizar mucho en lo que os digo En este mensaje De hacer esos guiños al videógrafo Que va buscando ese aspecto cinematográfico A sus producciones A sus grabaciones A sus trabajos Y que bueno Fuji En este caso en X-T3 Y ahora en X-T4 Sigue añadiendo más modos Más simulaciones de color Que hace que bueno Pues todavía siga siendo Pues un producto Pues totalmente Apetecible para ellos Os hablaba de este nuevo obturador Que se incorpora Dentro de lo que es el sensor Este sistema de obturación Estalizador y sensor O sea, todo eso que veíamos Y que podemos seguir viendo Aquí Pues hace que también nos permita Mejorar un poco La velocidad de fotografía en Rafa En un disparo a Rafa Quisiéramos hacer Vamos a poner otra vez de nuevo El objetivo Pues nos va a poder permitir Pues disparar De una manera Digamos A ver si soy capaz De ponerlo en modo foto Ahí estamos Está grabando ahí Lo que estábamos dando Bueno, ahí la oís La oís Y ahora os explico algo también Del obturador este nuevo Estamos hablando Que llegamos hasta los 15 fotogramas Por segundo Hemos pasado de 11 fotogramas Por segundo A una velocidad de ráfaga Realmente increíble Y otra de las cosas Que le habréis intentado O le habréis oído Es que el sonido A la hora de disparar la máquina Es un sonido mucho más inaudible Es decir, es un obturador Mecánico Que decíamos de nuevo cuño Totalmente renovado Y que hace que sea un 30% Más silencioso Con respecto a lo que era En XT3 Con lo cual Es otra mejora Que también hemos podido observar Pues al hacer la prueba Un poco del producto Y que realmente Nos llama la atención Con lo cual Estamos hablando De más velocidad En cuanto a la ráfaga Mayor cadencia de disparo Hasta 15 fotogramas Por segundo Y encima de una forma Mucho más silenciosa Con lo cual Pues es otro de esos esfuerzos Que se ve que en XT4 Fugia ha querido un poco Mejorar Y en cuanto al enfoque automático Ese digamos Gran caballo de batalla Que tienen todos los fabricantes Pues bueno Pues sigue habiendo mejoras Nos vuelven a hablar De los algoritmos Y perdonadme Que os lo transmita Pero es un poco El dato técnico Se mejoran de nuevo Los algoritmos Para conseguir Pues tener una velocidad De enfoque realmente buena Hablan de milésimas de segundo Que muchas veces Pues es difícil De poder un poco valorar Si os puedo dar Como siempre hago Pues mi valoración personal Y os puedo decir que sí Que realmente Tanto en el enfoque de seguimiento Que estuve haciendo unas pruebas Y también con incluso El modo de tensión De rostros y tal Pues hemos visto Ciertas mejoras Ligeras mejoras Y quizá también se note un poco El tema de la rapidez Vemos que pueda responder De una forma más rápida Y que de luego Pues creo que también Estamos hablando De un sistema de enfoque Que bueno Pues todo Manteniendo incluso El corazón de la cámara En cuanto a sensor y procesador En cuanto a las características Estas que os decía Al inicio del vídeo Pero creo que sí Que se han mejorado Pues a través de estos Mejores algoritmos Pues esa velocidad Y esa fiabilidad En el enfoque También enfocar Con poquita luz Hasta 6 grados Menos UV Es posible Y bueno De alguna manera Pues hace que Que todo esto Pues haga que sean Esas pequeñas Mejoras Que os decía En el modo vídeo Se me olvidaba deciros Que incluso Cuando estamos grabando Con las curvas logarítmicas También tendríamos La posibilidad De hacer una simulación Para ver un poco Lo que la cámara No ver Esos colores planos Que habitualmente Encontramos Cuando hacemos La grabación Bajo estos Digamos Entornos Y bueno Ya hay una especie De procesado Para que la propia cámara En pantalla Nos vaya viendo O nos vaya diciendo Como pueda quedar Aunque tengamos Luego el archivo En bruto Para poder hacer Este tipo De edición A posteriori También Ahora el doble Tarjetero Por supuesto SD Aquí también Podríamos hacer Diferentes configuraciones A la hora de Saber Hacer las copias De seguridad De una manera De otra Incluso en el modo vídeo Que aquí había Alguna limitación En este caso Se abren muchas Malas posibilidades En cuanto a hacer Diferente tipo De configuraciones Insisto Y bueno También esto Es algo nuevo La cámara Viene con un cargador Estándar Pero existiría Pues sería Comprar un cargador Externo Y doble Para cargar De dos en dos La batería El grip También Es otro de los accesorios Como bien os podéis imaginar Que se ha de comprar aparte Y que bueno Pues que de alguna manera Pues hace que la máquina Pues tendría este aspecto Que os decía Que para cierto tipo De objetivos Pues pueda ser Más interesante Aquí lo hemos podido separar Y aquí la tenemos Otra vez pues Sin el grip incorporado Y yo creo que No os voy a contar Mucho más Quería simplemente Pues haceros llegar Todo lo que viene A revolucionar Un poco XT4 No es una revolución Digamos Escandalosa Como a veces ocurre Con otros Modelos O con otros Digamos Saltos Digamos De generación Aquí tan quizá El poco tiempo Que haya Este año y medio Que solo Ha pasado Entre la Digamos Salida al mercado De XT3 A esta XT4 Hace que la evolución Sobre todo gorda De procesador Y sensor Pues no tenga Ni No tenga mucho sentido Y que bueno Hayan ido buscando Un poco Mejorar aquello Que realmente Han ido Recepcionando Por parte de muchos Usuarios Pues a nivel mundial Y poner pues eso Para mi Un acierto total De una pantalla LCD Abatible Para todos los lados De verdad Como la llamo yo Me parece que es El mejor sistema Y no hay que darle Mucha más vuelta A investigar En otro tipo De sistemas abatibles Como eran Estos de aquí El tema de la estalización Que bueno Pues sí que muchos De vosotros Le da mucha importancia Quizá yo no tanta Pero entiendo Que para ciertas circunstancias Es muy interesante El poder disparar Acturaciones bajas Y si no Llevamos elementos Que estalicen la imagen Pues de luego Es casi vital Porque es Al salvar la foto No Además Al hacerlo compatible Para que sea compatible Y sumarse La estalización De los objetivos Y llegar hasta Estos 6,5 pasos Creo que es un esfuerzo Importante Por parte del fabricante Y bueno Pues por supuesto Todo el tema De la autonomía De la batería Que era otra cosa Mejorable digamos En todos los sistemas Quizá anteriores Y que bueno Pues con el afán Quizá de conservar El mismo tipo de batería Esta W126 Fuji no ha decidido Hacer un XT3 Pero ya en XT4 Ha visto que La aparición De un nuevo concepto De batería Nos permita tener Esa autonomía Mucho mayor Esos guiños al vídeo Como os decía Para conseguir tener Datos realmente Buenos e interesantes A la hora de hacer Cosas muy serias Dentro del mundo Del vídeo Y del cine profesional Y en definitiva Pues un producto Que saldrá muy redondo Lo de los 500 euros De más Más menos Que ya os digo Depende un poco De la oferta puntual Que pueda haber En cada momento Pues ya sea una cuestión Vuestra Valorarlo Si merece la pena o no Inicialmente pues Los precios oficiales De salida Es cuerpo 1800 euros Esto que veis por aquí Se podrá comprar Con el 1855 2,84 Este objetivo Estándar Base del sistema Que de alguna manera Se ha convertido Casi casi En referente Para muchos de vosotros Y bueno La verdad es que El rendimiento Lo digo en muchas ocasiones De este 1855 Es una auténtica gozada Porque es un objetivo Barat y bueno Siempre lo he mantenido Y creo que muchos De vosotros Ya lo habéis podido comprobar Y luego pues El que cada día Tiene más calidad Del mercado Que es el 1680 F4 Un objetivo Equivalente En este caso Un 24120 Un poquito menos luminoso Ya que es un F4 Aunque toda distancia focal Serán 100 euros más Con respecto a este X Es decir 1800 cuerpo 2200 Siempre PVP oficial De salida Del producto Con el 1855 Y 2300 Pues sería con el 1680 Esas son las configuraciones iniciales Habrá en dos colores En negra Como esta Que hemos tenido por aquí Y también en color plata Fotografiarte Pues ya tiene posibilidad De hacer las reservas Del propio producto Y bueno Pues esperemos Que de que veáis este vídeo No pase demasiado tiempo Aunque en este caso Si que nos ha anunciado Por diferentes circunstancias Que quizá Hay una demora En la salida O que vengan esas primeras unidades Ya de venta final A las tiendas Pero bueno Estaremos ahí Atentos Para avisaros De todo Como vaya sucediendo Las cosas Para ello es importante Que os suscribáis A cualquiera de estas redes sociales Que hay por aquí O que nos sigáis En alguna Mejor dicho La suscripción La quería pedir Pero para el canal de Youtube Y por supuesto Este que aparece por aquí Una campanita Con la flecha En la de la campanita Y con las notificaciones Activadas Importante Para que os llegue La información Sobre todo de primera mano De todas estas novedades Que se dan al mercado Y lo que sí También nos pido siempre Es el like Si realmente os ha gustado el vídeo La información que os he dado Pues ahí dármelo Compartidlo en vuestras redes En vuestros amigos Y nada Estaremos aquí atentos En fotografiarte A ver si sale cualquier otra Cosa al mercado Que sea de interés Y que bueno Pues la hagamos llegar A través de este canal de Youtube Lo dicho Fotografi Nautas Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!